Bienvenidos a un curso de milagros. Te saluda Jenny Molina, obstetra y coach de vida. Lección 265 de un curso de milagros. Lo único que veo es la mansedumbre de la creación. Ciertamente no he comprendido el mundo, ya que proyecté sobre él mis pecados y luego me vi siendo el objeto de su mirada. Qué feroces parecían y cuán equivocado estaba al pensar que aquello a lo que le tenía miedo se encontraba en el mundo en vez de que en mi propia mente. Hoy veo el mundo en la mansedumbre celestial con la que refulge la creación. En él no hay miedo. Que ninguno de mis aparentes pecados nuble la luz celestial que refulge sobre el mundo. Lo que en él se refleja se encuentra en la mente de Dios. Las imágenes que veo reflejan mis pensamientos, pero mi mente es una con la de Dios. Por lo tanto, puedo percibir la mansendumbre de la creación. En la quietud quiero contemplar el mundo, el cual es sino el reflejo de tus pensamientos, así como de los míos. Que recuerde que son lo mismo y veré la mansendumbre de la creación. Lo siento, perdóname, gracias, te amo. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.